La emoción de todo un barrio que evite el color del cielo Un sueño que se hace anhelo, palpitarle una ilusión Sangrejo de fuerza y garra, calidad y amor celeste Nueva salvia, gente nueva, con un viejo corazón La emoción nubla los ojos Y el abrazo es uno solo Y en la esquina se hace coro al calor de una canción Y el morir con tus hijos Hoy te inundan de alegría Barrio mío llegó el día de gritar con emoción Viva la gloria celeste, salió olímpico campeón La emoción de todo un barrio que evite el color del cielo Un sueño que se hace anhelo, palpitarle una ilusión Sangrejo de fuerza y garra, calidad y amor celeste Nueva salvia, gente nueva, con un viejo corazón La emoción nubla los ojos Y el abrazo es uno solo Y en la esquina se hace coro al calor de una canción Y el morir con tus hijos Hoy te inundan de alegría Barrio mío llegó el día de gritar con emoción Viva la gloria celeste, salió olímpico campeón La emoción de todo un barrio que evite el color del cielo Un sueño que se hace anhelo, palpitarle una ilusión Sangrejo de fuerza y garra, calidad y amor celeste Nueva salvia, gente nueva, con un viejo corazón La emoción nubla los ojos Y el abrazo es uno solo Y en la esquina se hace coro al calor de una canción Y el morir con tus hijos Hoy te inundan de alegría Hoy te inundan de alegría Barrio mío llegó el día de gritar con emoción Viva la gloria celeste, salió olímpico campeón La emoción de todo un barrio que evite el color del cielo Un sueño que se hace anhelo, palpitarle una ilusión Sangrejo de fuerza y garra, calidad y amor celeste Nueva salvia, gente nueva, con un viejo corazón La emoción nubla los ojos Y el abrazo es uno solo Y en la esquina se hace coro al calor de una canción